Este día se dio la visita del Ministerio de Educación de Cuba y de la Embajadora para poder conocer cómo están los avances del proceso de enseñanza bajo el programa de alfabetización Yo Si Puedo, dirigido a quienes en su momento no pudieron tener la oportunidad de aprender a leer y escribir. Así lo dio a conocer José Lázaro García, coordinador regional de este programa. En estos momentos recibimos la visita, o sea, de parte de la delegación del Ministerio de Educación de Cuba y la Embajada, que un poco que vinimos a consensuar y a balancear un poco todo este trabajo que estamos realizando desde el mes de diciembre acá en el departamento. Que bueno, en el departamento estamos siete compañeros docentes cubanos diseminados en los 16 municipios del departamento. Cada uno atiende dos, tres municipios indistintamente. Y bueno, a mí me corresponde la coordinación conjuntamente con la Secretaría de Educación, o sea, la Dirección Departamental de Educación, en ir capacitando, o sea, haciendo monitoreos, visitas de acompañamiento en todos los municipios con las comisiones. En la comisión departamental que tenemos conformadas en el departamento y cada una de estas comisiones que están en los municipios. ¿A qué se debía la visita por parte de esas ministras? Bueno, la visita precisamente fue con el objetivo de un poco de evaluar un corte, ¿verdad?, en el desarrollo del programa de alfabetización en todo el país. Pero bueno, por los resultados que hasta estos momentos hemos tenido en el departamento, ser uno de los departamentos que va avanzando notablemente en este sentido. Por eso fuimos objeto de, fue una visita de acompañamiento, de intercambio y todas esas cosas. Estuvo presente la coordinadora del programa de alfabetización acá en el municipio, en el departamento que es la Master Marcela Puli, también estuvo el director departamental de Educación. En esta ocasión también, pues, ¿cómo fueron evaluados? ¿Cuál fue la, cómo avanza este proceso ya en los diferentes, en el programa, pues, que sabemos que está diseminado en diferentes municipios? Sí, bueno, en estos momentos nosotros contamos con alrededor de más de 15.000 personas que ya están involucradas, o sea, de personas, en este caso, iletrados, que están ya matriculados en el programa de esos, o sea, censados en el programa. De esos 15.000, ya tenemos la aceptación de más de 3.000, también iletrados en todo el departamento. Y bueno, ya iniciamos, hace apenas 15 días que iniciamos ya, precisamente con el proceso de enseñanza de aprendizaje, y ya tenemos ya alrededor de 2.000 personas sentadas en cada una de las aulas o de los ambientes de clase, porque no tiene que ser específicamente una clase, sino el lugar, como lo dice, el ambiente acogedor, con las mínimas condiciones para que puedan aprender a leer y escribir. Tenemos ya el material, tenemos las cartillas, y bueno, gestionando con esta parte de los alcaldes, los regidores de cada uno de los municipios, esta parte de lo que es el material que complementa, o sea, lápices, cuadernos, borradores. Es lo único que necesitamos, pero sí ya las cartillas las tenemos aquí en el departamento. Bien, ¿se podrían traer más visitas futuras por parte de eso? No, yo pienso que por lo menos demore, hasta después de diciembre, no regrese otra visita de este calibre al país. Más de 15.000 iletrados son parte de este programa en la región sur, y se espera poder ver el avance en este proceso, para que estos puedan dar un resultado positivo en la enseñanza. A su vez, se continuarán realizando las gestiones para el material didáctico de estos alumnos con las diferentes alcaldías. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Cristina Costa.